Y estas variables ambientales las tenemos como en el nicho ecológico, es lo que llamamos nosotros. Y luego esta información es posible proyectarla en la geografía para tener un mapa y saber con mayor precisión dónde están las especies y por qué están ahí. Sí, mira, yo llegué a México porque en Colombia conocí al que fue mi director en la maestría. Yo trabajaba en la colección de mamíferos de la Universidad Distrital y él fue a dar un curso de identificación de mamíferos a través del pelo. O sea, una cosa así súper guau. Él ya me invitó, o sea, yo que yo quería hacer mi posgrado y me invitó a trabajar en México con jaguar. O sea, de venirme a México a un estado que se llama Guerrero, que tiene densidades muy altas de jaguar. Entonces quería que yo viniera aquí, fuera al campo, pusiera cámaras trampa, monitorear al jaguar. O sea, yo ya me imaginaba bióloga del campo 100% nacional geográfico en medio de la selva. Y cuando llegué acá, llegué en un momento muy complicado de México y la seguridad, pues como en estos países latinos, no permitió que yo fuera al campo a trabajar con jaguar. Y desde que estoy en México hasta la actualidad, que ya han pasado como 13 años, no he visto un pobre jaguar en campo. Y yo terminé justo pues para hacer mi tesis de maestría, aproximándome a dónde estaba el jaguar, por qué estaba el jaguar ahí, a partir de los modelos de nicho ecológico y distribuciones geográficas. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por participar en Ciencia Café para sumarse. ¿Tú estás ahorita en dónde exactamente? ¿Qué estás haciendo? Yo después de terminar todo mi posgrado, aquí gracias al apoyo del gobierno mexicano, trabajo en México en una institución que es muy parecida al Instituto Humboldt en Colombia, que se llama la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Le dicen Conavio, en Cortito y en Familia, y la idea de Conavio es funcionar como un eje central que permita la comunicación entre la academia, la sociedad en general y los tomadores de decisiones. Bueno, yo sé que este tema de los modelos de... porque habrá personas de la audiencia y nosotros que no saben, no tienen ni idea de qué es un modelo de distribución de especies. Vamos de lo general a lo particular. Y yo quería empezar con lo general y es que muchas veces uno cree que las especies están en todos lados, ¿cierto? Como que uno no se imagina, o uno no se pone a pensar como las especies están en ciertos sitios y en ciertos sitios no. Como las especies no están en todos lados, habrá alguna forma para saber dónde están. Entonces, cuéntanos de qué se trata eso de los modelos de distribución y los modelos de nicho. Los modelos de nicho, que abarcan todas las preferencias ambientales que permiten que las especies estén en algún lugar, son aproximaciones matemáticas, o sea, si es a partir de fórmulas matemáticas, que nos permite justo utilizar el nicho ecológico de las especies. Entonces, lo que hacen estos modelos de nicho es relacionarlas a datos fisiológicos o corológicos, que son, piensen ustedes, en los puntos donde han sido observados o colectados diferentes especies con variables ambientales a partir de métodos aquí super guau estadísticos o unas cosas como superficies ambientales que nos dan información sobre la aptitud de las especies en algún lugar. Y esto justo es con el propósito de, después de tener esta relación entre estos dos conjuntos de datos, poder describir y, bueno, comprender y también proyectar en la geografía la distribución potencial de las especies. Entonces, si ves, estamos empezando desde este aspecto mucho más macro, en una nube, básicamente, cuáles son las relaciones ecológicas de los sitios donde están las especies y estas variables ambientales las tenemos como en el nicho ecológico, es lo que llamamos nosotros, y luego esta información es posible proyectarla en la geografía para tener un mapa y saber con mayor precisión dónde están las especies y por qué están ahí. Es como estamos en la época electoral en Colombia. Saber exactamente por quién van a votar todos los colombianos es muy difícil. Entonces, se hacen encuestas, ¿sí? Se hacen proyecciones de todo el pack. Más o menos es lo que estás diciendo, ¿sí? Como que a partir de unas coordenadas se proyecta dónde está la especie. Es como un mapa, ¿cierto? Es como un... ¿Dónde están los anteojos? Esa modelo es como un mapa que nos dice podría estar en estos sitios, ¿sí? Más o menos. Exacto. Es dónde están, por qué están, primero que todo, dónde está y por qué está ahí. ¿Qué es lo que hay ambientalmente que favorece que los anteojos es que hay? Y también con eso podemos ver cómo eso que a la especie le gusta, o sea, ese ambiente, ese clima, esa topografía, cómo va a cambiar ante diferentes condiciones, ya sea porque hay deforestación, puesto que ya seguramente muchos han escuchado el cambio climático. Entonces, estos métodos nos permiten también como poner el ojo ahí en esos sitios que podrían ser potencialmente vulnerables. Para las personas que no conocen de pronto ese tema, en biología esto, los modelos, es como se explotó en un momento y mucha gente empezó a utilizar, no solo a hacerlos, sino a utilizarlos. Y me imagino que tuvo que ver la aparición del internet, pero también la aparición de técnicas matemáticas que permitieron hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Tuvieron que converger muchas cosas para llegar allá. Sí, totalmente. Las computadoras nos han ayudado muchísimo desde poder hacer este tipo de análisis hasta cosas anteriores como conseguir esa información ambiental a nivel de un mapa. Pero mira que los modelos también parten de un algo muy importante que nosotros tenemos como países megradiversos, o sea, países que tienen muchísima biodiversidad y son algo que seguramente ya han hablado de las colecciones científicas. En las colecciones científicas están los ejemplares de diferentes animales, plantas y hongos que se han colectado en toda Colombia. Y esa información justo es la que, el saber dónde está, o sea, el conocer dónde está nuestra biodiversidad nos permite relacionarlo con esta información. ambiental. Entonces, este auge que hay entre los modelos de nicho ecológico también tiene que ver mucho en que este trabajo que hemos hecho todos los biólogos cuando vamos al campo y colectamos animales y plantas, los llevamos a la colección. Hubo un momento hace unos años en los que esta información dejó de estar reservada en los cajones de los científicos y está ahora abierto a todo el mundo, a cualquier persona. No tiene que ser necesariamente un científico, sino cualquier persona en la China puede conocer qué es lo que tenemos en Colombia o en México. Entonces, esas bases de datos públicas nos permiten saber dónde están los seres vivos y también esas bases de datos públicas nos permiten conocer o usar los datos, por ejemplo, ambientales. Y uno vaya ahí el trabajo interdisciplinar. Otra cosa que me parece fascinante de estos modelos es que es como una máquina del tiempo. ¿Cómo es posible que uno pueda medir cómo podría responder una especie a un escenario climático futuro o cómo pudo haber respondido al pasado incluso? Entonces, ¿eso se puede hacer con un modelo? ¿Ir al futuro o al pasado de las especies? Sí, ese es justo eso, ¿no? De las aplicaciones mayores dentro de la modelación de nicho ecológico, o sea, con este boom de la importancia que ha tomado para la sociedad el cambio climático, podemos justo esta relación que hacen los modelos de nicho ecológico de dónde está mi especie en la presente y cuál es el clima actual. Con esto construimos justo lo que les comentaba al inicio del nicho ecológico, ¿no? O sea, asumes que tienes una nube de puntos multivariada, así lo dirían mucho los biólogos, pero son todas las variables climáticas que limitan el nicho de las especies. Entonces, con eso, esa información que nosotros tenemos en nuestra nubecita de nicho ecológico, podemos ver con escenarios que ya existen disponibles gracias a esfuerzos internacionales de clima hacia el futuro o de clima hacia el pasado, proyectar esta condición que conocemos ahorita que limita a nuestras especies, ya sea al futuro o al pasado. Y en el caso del futuro, pues es importante en el sentido de que no necesariamente nos va a decir que se van a extinguir las especies, sino que unas especies serían más vulnerables que otras en términos del cambio climático y podemos identificar puntos que podrían ser relativamente claves para poner mayor atención en los esfuerzos de conservación. Pero ojo que no estoy diciendo que se vayan a extinguir las especies, porque aquí con estas lupas de los modelos de nicho ecológico vemos una porcióncita de la respuesta de las especies, ¿no? Esto nada más nos deja ver un momentito. Alguien podría decir o pensar en la audiencia y decir, no, pero ¿cómo ustedes van a predecir el futuro? ¿Ustedes cómo van a poder saber qué va a pasar con una especie si están...? Me pregunto yo si es posible que, como uno puede tener datos climáticos del pasado, ¿es posible uno como hacer un modelo basado en el pasado y proyectando al futuro que se ve al presente de hoy y comparar qué tan descachado estuvo el modelo? ¿Sí me entiendes lo que quieres decir? Eso es algo también muy importante, lo que mencionaste al principio de tu pregunta, y nosotros no necesariamente los que hacemos modelos de nicho ecológico estamos haciendo una predicción, sino es básicamente una proyección de lo que podría ser. O sea, porque justo no tenemos esa bolita que nos permita ver el futuro. Entonces estamos proyectando lo que potencialmente podría pasar. Y en el caso de, como te entiendo que quieres tratar de hacer funcionar estos modelos desde del pasado, piensen ustedes, después de los dinosaurios cuando habían mamuts, ¿no? En el texto o sea, o algo así. Eso proyectarlo hacia el futuro, ¿dices? No creo que sea una idea tan descabellada, el problema es que no tenemos estos datos que les comentaba de las coordenadas. No tenemos tanta información de fósil, o sea, se registró fósil súper importante, y allá hay buenos grupos muy activos colectando, o sea, que trabajan la parte de los fósiles, pero no tenemos tanto como lo que nos provee actualmente, ya sean las colecciones científicas o la ciencia ciudadana. Súper interesante. Bueno, y ahora cuéntanos un poquito, no sé, algunos de los proyectos que estés trabajando ahorita que te guste, que te interese, de qué se trata, algo que nos quieras contar lo que estás haciendo ahorita. Pues mira, yo en Conavio trabajo básicamente en definir como prioridades de investigación justo en torno al cambio climático, pero no necesariamente estamos viendo el cambio climático hacia el futuro, sino que también nos hemos enfocado a lo que ya ha sucedido, o sea, que podemos tener una evidencia física de cómo las especies están respondiendo al cambio climático, y eso de nuevo lo hacemos con las colecciones científicas y también con datos climáticos de los últimos 100 años. Estamos trabajando con colegas del Instituto de Biología de la UNAM justo en tratar de detectar estas zonas donde ya podemos ver cambios, ya sea por la deforestación, el cambio de uso de suelo, o por el cambio climático o en conjunto. Eso lo hemos hecho ahorita aquí en México en algo que se llama el bosque mesófilo, que básicamente sería como en Colombia el bosque de niebla, o sea, el bosque antes del páramo, todo este bosque nuboso, y pues hemos encontrado que existe una fuerte relación, no podemos todavía, no podemos ni creo que se deba hacer, tratar de separar las causas de las respuestas de las especies entre si es el cambio uso del suelo o cambio climático, sino que las hemos encontrado, o sea, que ambas son las que están dirigiendo ahorita la respuesta de las especies. Entonces, ¿se han visto cambios? Sí, en algunas plantas de bosque mesófilo si lo hemos visto, la señal es relativamente un poco débil, pero estamos tratando, estamos detectando algo ahí. ¿Y qué encuentran, como que es el bosque sube o es que el bosque se angosta o ambas? Pues es que la frontera agrícola o el cambio uso del suelo está frenando que las especies puedan subir. Entonces, lo que estamos viendo es que algunas especies sí, como dices, se está como empujiendo, porque se está viendo empujado. Pensemos que las especies que están en montaña por lo generalmente están respondiendo a buscar climas más fríos de lo que está sucediendo actualmente. Entonces, van a subir una montañita para refrescarse un poco, pero arriba hay una frontera agrícola que no permite que eso suceda, entonces, como que las va frenando. ¡Wow! Pero también hemos detectado especies que se ven súper contentas. Claro. O sea, obviamente hay especies que se van a ver favorecidas, ya sea por el cambio climático o cambio uso del suelo, entonces están expandiendo o incrementando su área de distribución. Eso es importante porque muchas veces las personas creemos que con cambio climático todas las especies les va a ir mal, y eso es falso. A una le va a ir a bien, entonces te va a ir a mal. Otra cosita que les quería comentar también, usando también mucho los modelos de distribución o los modelos de nicho ecológico, los usamos justo para definir prioridades espaciales. Y no solamente pensando en esto del cambio climático, sino en general los usos que tienen los modelos de nicho ecológico y de distribución potencial, es que nos permiten justo saber cuáles son las áreas que tienen más especies, que tienen especies únicas, que sirven para mejorar la conectividad de las especies. Y en todo eso trabajamos, ya sea yo en mi rinconcito de cambio climático, porque también se puede aplicar desde cambio climático, o en general instituciones como Conavio o el Humboldt, al usar los modelos de nicho ecológico. Siempre he creído que la ciencia debe estar a disposición de todo el mundo y por eso me encanta este programa, porque tú te acercas además a más gente diferente a la que yo me acerco, porque la idea de generar un grupo en Facebook y de hacer mis pinitos como youtuber era poner a disposición, México es muy fuerte en este aspecto de la modelación del nicho ecológico y de análisis espacial. Pero yo se había visto que había necesidades en otros países de habla hispana para fortalecer sus habilidades en estos temas. Entonces hace ya más de ocho años quizás, se me ocurrió inspirada en una iniciativa de uno de los papás de América del Tema sobre distribución potencial y nichos ecológicos, se llama Town Peterson. Hacer una serie de seminarios en español, específicamente en español, porque también me he dado cuenta y la literatura muestra que este tipo de herramientas son muy utilizadas para nosotros en estos países biodiversos. Y lo bonito de este tipo de cosas es que bueno, si al principio tienes que meterle muchísimo esfuerzo al grupo y cosas así, pero ya el grupo de Facebook tiene manitas y cabecitas propias, ya se mueve, ya es un ente independiente, no me necesita, la gente se ayuda un montón, o sea, todo en términos de esta temática. Hacen preguntas, lo resuelven, yo ya casi no tengo que meter mucho ahí mis manos. Y ha sido tan bonito que también a otra parte de los seminarios con personas de España, de Chile, de Argentina, o sea, he tenido casi investigadores de casi todos los países de América de habla hispana y un día una chica en el grupo de Facebook me comentó que había desarrollado su tesis de, no sé si de pregrado o de postgrado, ya no recuerdo, apoyada en muchos de los seminarios que hemos tenido en nuestro grupo de YouTube. Y eso es mucho impacto, sí. Porque pues has ayudado a personas, no necesariamente de México, que tienen profesores especialistas en estos temas, sino que pues sí está ahí la ciencia para todo el mundo, ciencia abierta para todos. Principalmente hagamos cosas en español, o sea, hagamos más de este tipo de esfuerzos en español, porque yo veo que lo necesitamos, a pesar de que el inglés sea una lengua en la que nosotros como científicos o profesores tenemos que hacer visible nuestra investigación. Hay muchas personas jóvenes que requieren, que están empezando, que requieren este tipo de herramientas y insumos para mejorar sus capacidades. Entonces, yo sí los invito a que hagamos más de este tipo de comunidades virtuales. Aprovechemos la virtualidad. Ángela, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia va a su merced. ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video!